Bueno, hoy estamos a 16 de enero y el trabajo se le acumula al Procurador de Justicia, Carlos Amarripa. Solo el León, en estos días, y esto sin contar el día de hoy, sino hasta ayer, habían ocurrido ya 17 homicidios violentos, homicidios dolosos. Tan solo el sábado, el sábado se registraron tres. Bueno, pues el promedio es uno por día, más de uno por día. El compañero Jorge Hernández, que lleva este registro macabro, está aquí para comentarlo, pero además hubo declaraciones ya también del Secretario de Seguridad, Jorge. Sí, ya el secretario, a él hablaba de 16 asesinatos, en el que prácticamente 13 ya estaban en un móvil en el que lo involucraban la venta de sustancias ilícitas, Arnoldo. O sea, 13 de los 17 serían vinculados a delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de drogas. Sí, así es, porque les detectan los antecedentes por alguna posesión o algún delito contra la salud, Arnoldo. Eso lo dice el Secretario de Seguridad del municipio de León, Luis Enrique Ramírez. En el municipio de León, sí, Arnoldo. La jornada violenta aquí se vivió desde el día sábado, porque este día hubo tres fallecidos. Uno fue en una plaza comercial del barrio de San Miguel. Aquí el joven que... Torreslanda y... Torreslanda y hermanos Aldama, cerca de la preparatoria oficial. A una hora de mucho tráfico por la zona, ¿no? Sí, prácticamente en la tarde, cuando es un bulevar fluido del paso de vehículos. Y aquí el joven había acudido al Banco Azteca a hacer un retiro de efectivo. Estaba con una mujer y pues le comenzaron a disparar. Él falleció ahí en el lugar y después fue alrededor de las nueve de la noche, el mismo día sábado, pues otro asesinato, igual con las mismas características, con arma de fuego, en la colonia Villas de León. Aquí falleció pues un joven de 20 años y la policía detuvo a dos personas, pero no coincide el modelo de la camioneta y con el que los reportaron, Arnoldo. Esta situación jurídica se va a definir en la noche, el día de hoy. Y ya casi para... O sea, hay detenidos, pero probablemente no sean los responsables. No sean los responsables. Y ya casi a minutos antes de la medianoche en la colonia, en el barrio de Santiago, pues un joven fue asesinado de un balazo también en lo que al parecer fue una riña campal. Aquí trasciende de que el joven pasó caminando y tuvo un problema con al parecer pandilleros también de la zona, Arnoldo, que lo persiguieron y lo ultimaron, Arnoldo. Estos solo son los tres de los fallecidos que... ¿Por qué habla Ramírez Saldaña de 16? Tú tienes la cuenta de 17, hay uno que se le escapa a Ramírez Saldaña. Sí, yo creo que es uno que ocurrió en la colonia Villas de León, que llegó por sus medios a la clínica del IMSS-T53. En esta colonia pues también ya vimos que también fue el joven, el de 20 años, el sábado, que falleció. Pero pues también se han añadido a estos asesinatos crímenes en donde las víctimas van en sus vehículos, como fue en la colonia Las Palmas el día viernes. Dos días antes, pues también tuvimos dos asesinatos así con características de la ejecución. Uno fue en la mañana en la colonia Jardines de Jerez, donde atrás de un baldío de la subdelegación del IMSS, te encontraron pues a un joven también vecino de la misma colonia con disparos en la cabeza, Arnoldo. Y en la noche, en un bar de la colonia San Juan de Dios, atacaron a balazos y un hombre que iba saliendo del bar, pues falleció también cuando era atendido en el hospital. O sea, el ritmo de esta violencia ha crecido hacia los últimos días, hacia el inicio de la feria. Estaba más tranquilo el inicio de año, Jorge. Sí. De hecho, terminamos también el cierre del 2016 aquí en la ciudad de León, de acuerdo a las cifras del portal de la Secretaría de Seguridad Pública, con al menos 213 asesinatos dolosos. Y si nos vamos a la mitad por semestres, pues la violencia asciende desde el segundo semestre del 2016, Arnoldo. No se compone en este arranque de 2017. Bueno, vamos a ver qué sigue. No se distrae mucho el procurador con el tema de San Miguel Allende. Y también se aplica en el que en León, porque independientemente de que sean crímenes vinculados al crimen organizado, hay que esclarecerlos. Claro. Y destacar sobre todo que en todos estos casos, en estos 17 homicidios, solamente en uno hay dos personas detenidas y que al parecer pudieran no estar involucrados en los hechos, Arnoldo. Correcto. También. Fabricación de culpables. Ya lo vimos aquí en León con el caso de los intentos de saqueos en Walmart. Jorge, ¿algo más? Pues estaríamos al pendiente, Arnoldo, con estos temas, a ver cómo se comporta el clima en la inseguridad durante la segunda quincena de enero. Gracias, Jorge. Vamos a enlazarnos hasta Celaya.